Inflación anual disparada, eh. Ni hablar. La inflación anual se dispara 6%, su mayor nivel en tres años. El índice nacional de precios al consumidor se disparó. Su mayor nivel en más de tres años, en la primera quincena de abril. El índice nacional de precios al consumidor registró una inflación mínima con respecto a la quincena anterior. Pese a todo esto, la inflación anual se ubicó en 6%. En opinión de los especialistas, es un repunte inflacionario. Y ya habla del Banco de México y todo. Pero es que miren, el jitomate, el aguacate, que es uno de los elementos que más utilizamos por las tortas y por los tacos. Chile serrano, tortilla de maíz, pollo. Bueno, hasta los automóviles, el tomate verde. Han subido. De locura. Así que ni hablar. Las cosas se ven complicadas. Y no vemos para cuándo vayan a bajar. No sé. Va a estar muy difícil. Fíjate, ya es el cuarto mes del año. En el cuarto mes del año tenemos el 6 puntos de inflación. ¿Sabes lo que puede suceder si esto no lo detienen ahorita? Llegar a más de 10 puntos de inflación a fin de año. ¿Cuánto tuvimos en el 94? No, allá sí superó el 100%, ¿no, Mario? 94, sí. Sí, fue un salto muy fuerte. ¿Y salimos adelante? Enhorro del 60%. Sí, pero ahora no hay las causas estructurales que causan la inflación. Es decir, el exceso en el gasto público. Entonces, esto se debe exclusivamente a la escasez de algunos productos. Y en el momento en que alcancen los niveles de producción adecuados, volverán a sus precios, ¿no? No hay una... Este gobierno se cuida mucho de no incurrir en las faltas que, por ejemplo, llevaron a los gobiernos, respectivamente, sobre todo el de López Portillo, a caer en una inflación extraordinaria, que era excederse en el gasto público respecto a los ingresos del gobierno. Bueno, este gobierno lo enfrenta reduciendo el gasto público y afectando en esto, obviamente, a funciones del Estado, pero no le interesa, le preocupa más mantener una inflación baja a pesar de que se desatiendan muchas actividades esenciales del Estado. Pero no lo está logrando, Mario. No lo está logrando. Seis puntos de inflación en el mes de marzo... Sí, pero no puede hacer que se produzca más alimento. Cambios violentos, ¿no? Entonces, no puede lograr que se aumente la producción de tomate y que se inunde el mercado con ella, ¿no? Eso no lo puede hacer. Lo que va a hacer es reducir más el gasto público y va a afectar a más sectores fundamentales de la función pública. Y además ya lo anunció. Es a largo plazo los planes para detener esto, no puede ser de la noche a la mañana. Estamos seguros de que no va a haber una componente adicional al de la variación de los productos agrícolas, por ejemplo. Además, influye la sequía, por ejemplo, Alejandro. Sí, fíjate que la del 95, porque el 94 no estábamos en crisis, todavía fue de dos dígitos. La del 95 fue de 51% anual. ¡Uf! Y salimos adelante. Y luego en el 96 ya la logró bajar, Cedillo, a 27. Pero todo su sexenio fue de dos dígitos. La más baja fue de 12.32% en el 99. Y a partir del 2000 y hasta la fecha han sido de un dígito. Ahora, es un hecho que no estamos en una crisis como la del 82 ni como la del 95 como para que esto se dispare. Yo creo que vamos a estar fluctuando por ahí del 8, 9 en términos anuales. Tienen que ver con otras condiciones económicas, como bien decía Mario. María del Carmen Ramírez Mercado, de Jardín Balbuena, 74 años. Toda la verdura está carísima. Por ejemplo, el ejote está por las nubes, el manojo de rábanos, las calabacitas, también el huevo a 42 pesos el kilo. La carne también muy elevada. ¿Qué vamos a hacer? Y eso que no pago renta. Pero mi pensión no es tan alta. Ya ni sabemos qué comer. Ese problema estaba en México desde la época de Oye Bartola. ¿Sabes de qué? También de la patita. Sí, la patita, pues era eso. Siempre será así, siempre. Entonces ni se apure. ¿Salimos adelante de una del 51%? Así es. Y aquí estamos, porque ya esa metodología. Y salimos adelante de la del 167% en el 87 con De La Madrid. Ah, sí es cierto. Cállate yo desde que nací, porque desde los 70 ya. Yo nací. Nosotros somos generación de las crisis. Y ya había, ya estábamos. Y ya estábamos.